Audio Jungle Existen diversas teorías acerca del origen de su nombre, aunque la más acertada y secundada es la que apunta a que el término campillo hace referencia a un campo pequeño y Alto Buey tendría que ver con el nombre con el que se referían a los sistemas montañosos de poca altura, puesto que los bueyes eran también las colinas. Y por ello sería el nombre de esta localidad campillo de Alto Buey. Este municipio cuenta con un pasado histórico interesante, ya que en sus tierras han estado pobladas por diversas culturas desde hace más de 2.000 años. Las primeras tribus que ocuparon estas tierras, según diversos estudios, fueron los Olcades, una tribu celtibérica de la que han aparecido distintos yacimientos, como sus murallas y ruinas, así como urnas funerarias, urnas de cerámica y atobes de cal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!